Hoy visitamos el restaurante Olmo y vamos a cocinar a cuatro manos con Alejandro, su chef. Este restaurante nos ha llamado la atención por su fusión, por su dominio de las técnicas y por el entorno tan ucólico sobre el que vas a disfrutar muchísimo, con manteles en las mesas, como a mí me gusta. Nos reciben César y Alejandro. Os vamos a contar todo con pelos y señales. Atentos. ¡Chantos! Hoy nos encontramos en el restaurante Olmo, perteneciente al grupo Alcalavea. Recientemente conocimos este restaurante y nos encantó porque fusiona a las mil maravillas la cocina beliterránea y esa del norte, que no es ajeno nuestro chef con quien nos encontramos hoy. Buenos días, Alejandro García es el chef de este fantástico restaurante que está en la calle Ferraz número 5. Y se ha prestado al juego y vamos a cocinar a cuatro manos una ensaladilla nada usual. Con el ingrediente principal que es la merluza de pincho al vacío. Que sepáis que tenéis en nuestra web un montón de información, recetas y trucos para cocinar al vacío. La patata gallega, el gambón, las zanahorias que son el Santa Santorum de las ladillas y los huevos duros. Y además unas exquisiteces como pueden ser estas aceitunas esferificadas, esferificaciones de aceituna y el toque del chef. Con un pan italiano de tipo panacimo, ¿verdad? Muy bien. Como veis este restaurante está muy implicado con el aceite de oliva virgen extra de calidad. Y en todas sus mesas ofrece gran variedad de este zumo de oliva tan maravilloso del que España es el primer productor, es el primero en calidad y también el primero en exportar. En casa del herrero cuchillo de palo. Así que aplicaros el cuento y consumid aceite de oliva virgen extra, A o B. Bien, empezamos con la receta, Chef. Cuando queráis. Venga. Las patatitas las vamos a pelar, ¿verdad? Exacto. Voy a dar aquí mismo. Tienen que ser patatitas de calidad. Voy a picar a los canadores si quieres. Vale, ¿esto es para los desperdicios? Sí. Vale, perfecto. Esta mesa es un poquito alta, un poco un truco, no lo vamos a explicar, pero bueno, no se ha arreglado. Mira, yo te voy a decir una cosa, para mí está ideal porque nos estoy apoyando el codo. Bueno, esta mesa es para perezosas. Así que vamos a pelar, lo que pasa es que se me está dando fatal, que ya está un poquito fría. A mí no me importa quemarme para pelar la patatita. Esta tiene una pinta estortenta, vaya. Una patatita gallera. Sí. Lo principal que tenemos en este restaurante es el producto. Sí, ¿verdad? El producto, tenemos unos proveedores magníficos, un producto es que hace mal. Doece, doece, doece. De hecho, pudimos probar un menú degustación que era una oda al producto. Desde luego que lo pasamos genial porque todos los sabores, las técnicas que emplea Alejandro, bueno, es para magnificar el producto. Ahora, tenéis que venir y probar las manitas de cerdo con bacalao. Con bacalao, con fusión de mar y montaña. Bueno, bueno, bueno. No sabéis cómo pega y lo rico que está. Sí, claro que sí. La gente que la prueba, repite. Totalmente. Está fabuloso ese plato. Sí, 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 increíble. Bueno, estamos aquí ya. Mira, mira, mira qué arte tiene aquí el amigo con las patatitas. Yo, como tú, ¿no? Las corto en cuadritos finos, ¿no? Eso es. Para después incorporar su... Muy bien. Todo tiene su técnica, ¿eh? Aquí, vamos. Hay gente que las machaca. Nosotros aquí también, el chavante sí que las machacamos. Yo las rayo. Antes no las rayaba, pero yo descubrí que rayándolas... En caliente. En caliente, efectivamente. Pero te la mejor. Sí. Sobre todo, yo es que no espero. Y también me he dado cuenta que cuando las tienes rayadas, y según estas rayadas, las salas y les pones aceite de oliva virgen extra, las dejas ahí un rato. Oye, luego le echas la mayonesa y es que están como... Uy, perdón. Subidas de sabor. Marilloso, ¿eh? No era mía la idea, era copiada de la que fue la mejor ensaladilla del año, no me acuerdo, que se... Tú sabes que todos los años hay un concurso de la mejor ensaladilla de España. Bueno, pues esa que yo vi fue de hace unos años y dije, pues voy a hacer igual, bueno, es que trabajo. Poner las cabezas y todo a infusionar con el aceite que vas a usar, un trabajo que dio en el agua del marisco cocí las patatas. Ah, cogeras todos todos los sabores de marisco. Sí, todos. Estuve dos días para hacer esa ensaladilla y ¿sabes qué pasó? Que nadie ha hecho ir de cuenta y duró cinco minutos. Ya hemos mezclado los ingredientes principales, porque mientras yo le estaba dando conversación al chef, Alejandro, él ha picado las zanahorias y todo, soy muy mala compañera. Y vamos a darle ya los últimos toques. Aceite de oliva virgen extra. ¿Veis? Importantísimo. Aceite de oliva virgen extra, A o B, igual que os enseñé en aquella ensaladilla rusa que publicamos en la web, cocinafrancia.com. Un buen chorrillo. Un buen chorrillo. Y es que el aceite de oliva virgen extra magnifica los sabores, no los enmascaran. El resto de aceites, cuando ya vas bajando a virgen o a solo oliva o ya de lorujo, olvídate, son secos, son grasa y enmascaran los sabores. Pero el aceite de oliva virgen extra, que es el primer zumo que se extrae de la aceituna, ese verdaderamente te potencia todos los sabores en vez de enmascararlos. No me caso de decirlo. Bueno, estamos aquí con la merluza de pincho. Venga, voy a ponerme un poquito también a la hoja. Mira, mira las lascas. Esto lo has hecho vacío, ¿verdad? Sí, ocho minutillos. ¿Ocho minutos? ¿A qué temperatura se puede decir? Setenta grados. Setenta grados, vale. Fíjate. Y es que lo bueno de la cocina al vacío es que todo lo que es el colágeno que está en las fibras de los músculos, tanto de los pescados como de las carnes, se queda ahí y que baña todas las fibras y te sale jugosísimo. Es este que tengo. Es este. Venga, pues échalo. Este juguito es muy importante. Mira. Mira, 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 mira la gelatina que tiene. Guau. Impresionante. Impresionante. Pues esto le va a dar un sabor a la ensaladilla. Madre mía. ¿Este está igual? Vale, venga. Venga, vamos. 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 Hasta allá. Es mejor ser generoso que quedarse corto. Yo creo que la mayonesa es el puntito esa que da la cremosidad para la patata, la américa y todo mezclado con el aceite de oliva. Sí, ¿verdad? Es que si no, está como muy apelmazado y a veces es mejor, mira, ya que comes una ensaladilla, comela bien. Con la mayonesa que haga falta. Sea necesaria, ¿verdad? Exactamente. Mira, mira, mira el toque. Ay, por favor. Bueno, yo cada vez que veo caer un chorro de aceite de oliva virgen extra, ¿de acuerdo de aquel anuncio de Carbonell? Sí. ¿Te acuerdas? ¡Sí! ¡Está mal! Igual de friki-kerpo. Sí, sí, efectivamente. Es como que este plato nos está marcando el camino hacia el placer epicúleo. Un caminito, ¿verdad? Hacia la felicidad. Como dice Alejandro. Mira, mira, mira. ¡Va! Toma la acción. Muy buena pinta. ¡Vala! Ahora vamos a darles los toques. Los toques, sí. Me vas a ayudar a decorar, ¿vale? Muy bien. Con flores comestibles, brotes. ¿De qué son los brotes? Son de cebolla. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Mira, esfericitaciones de aceituna. De aceituna. Esto, con más las de un bocado que revienta. Esto, esto es maravilloso porque se acabó romperse los dientes también. Tienes todo el placer de la aceituna, se ve un inconveniente, ¿verdad? Exactamente. Sin hueso. Sin hueso. ¡Vala! Hace un poquito. Y queda con el toque crujiente. Ahora está muy buena, se utiliza las pinzas. Sí, es que la verdad es que es un invento súper cómodo, ¿eh? Súper cómodo. Porque yo me sé más de uno que tiene una temblera que no había manera de... Tremendo, ¿eh? Bueno, y esto le va a dar ese toquecito de cebollita que siempre gusta. Es el toque fresco. Uh-huh. Clorofilado, muy intenso. Y terminamos... Con el chorrito. Con el apetito de oliva. No, no, no. Es rico. Mira, 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 mira. Esto es... Un toquecito de sal. Un manjar de dioses elaborado y pensado por Alejandro García en el restaurante Olmo. Ya sabéis, vos lo tenéis que venir a probar. A disfrutarla. Bon apetit. Y pues, como veis, ya estamos aquí en la mesa, en compañía también de César del Olmo, uno de los propietarios del Grupo Acarabea y del restaurante Olmo. Cosas curiosas de la vida, ya entendemos el porqué del nombre del restaurante. Y con Alejandro García, el chef, que nos ha dado esta maravillosa receta de ensaladilla rusa de merluza de pincho, que vais a poder disfrutar también, la tendréis disponible en la web de Cocina Francia. Entonces, pues empezamos contigo, tú eres asturiano y has concursado y ganado varios premios jóvenes de revelación en Marbella y tal. Cuéntanos, ¿te complicó la vida o fue un espaldarazo para ti? Un espaldarazo total. ¿Qué te una como un hilo conductor? Siempre. Hacemos gracia a distintos restaurantes y a distintos... hacemos piños, ¿no? Que nos gusta de los restaurantes, por lo que yo pasé y por lo que pasa... ¿Pero hay algún alimento, algún producto fijo o alguna técnica que te guste y que hayas dejado de presa en todo ese recorrido? Me gusta tocar todo. Sí. Todo. O sea, que no hay ningún... No me fijo solo en un producto. Ah, claro. Me gusta tocar todo. En el mercado de los OPC España, con sus productos, abarcarlos todos. Muy bien. Otra pregunta. He visto que eres bastante ambivalente porque eres también de postres. O sea, generalmente los cocineros o se decantan por lo salado o se van ya a pastelería, a repostería. Y tú eres ambivalente, eres un aventajado. Intentamos, intentamos ser ambivalente, pero bueno. Sí, pero no les gusta a todos los cocineros. A mí me encanta la repostería. La repostería precisamente porque tiene que ser todo muy exhaustivo, muy exacto. Requiere más técnica, es más exhaustivo, más medidas, más controles del producto. De acuerdo. ¿Hay algún postre así que te guste especialmente? El arroz con leche. El arroz con leche. Estoy ya... ¡Ay, quemadito! Que es así como lo hago yo, le quemo también. Que lo podéis demostrar aquí en el restaurante. César Belormo, muchas gracias por recibirnos en tu restaurante. Este es el último niño pequeño, niño bonito del grupo. Cuéntame un poquito. Sí, este es el... Muchísimas gracias a nosotros por la entrevista. Y sí, este es el último mes abierto. Podríamos decir que al público el 5 de octubre. Cuando hicimos la fundación en medios, abrimos la página web y el teléfono para que ya pudiera venir gente. A partir de junio, hemos estado como tres meses y medio rodándolo en Family and Friends. Es que eso te iba a decir, digo, para ser un restaurante recién abierto ya estaba rodado. Porque yo no he notado nada. Todo era perfecto. Estuvimos tres meses y medio, por lo menos, rodándolo, trabajando solo con amigos, con un número muy limitado de clientes para que todo pudiera ir para el crecimiento pues es natural. Verdaderamente tenéis ya unas tablas, sabéis cómo funciona esto y sabéis que no se puede abrir así a portagallura. No se debe. También tenéis en la carta productos de calidad extranjeros como puede ser Fuega, como pueda ser los quesos italianos, ese que te da la bienvenida nada más llegar a una navadano. O sea, no son españoles pero consideráis que es importante tenerlos. Sí, yo no creo que haya que mirarse sobre el ombligo. Es que es muy bueno en todo el mundo. Sí, verdad. Lo de aquí es bueno hay que cogerlo y desde fuera bueno también no hay. Al final somos un producto, un sitio que nuestra pretensión es ser cocina de mercado. Sí, efectivamente. Por lo tanto, si en el mercado lo que hay está bien, si es de aquí fenomenal y si no es de aquí, pues igual es fenomenal. Además, yo creo que son productos que en un momento dado te pueden dar ese producto. Que encajan, que funcionan. Que encajan, verdad. Sí, efectivamente. El hecho de servir los vinos por copas en los restaurantes ha hecho muchísimo por la labor de difundir el conocimiento del vino. La gente ya no tiene miedo de pedir una botella porque si se equivoca y no le gusta, pues prueba una copa y si le gusta puede pedir la botella y repetir. Y cuando se trata de vinos tan complejos como los andaluces, esta es la mejor manera de atreverse a conocer un mundo increíble que son los generosos, los vinos andaluces de velo de flor en general. Y como dice César, en cuanto se haga con el corabín, vamos a disfrutar de lo lindo. Porque igual aquí te traes un gomelé con ti, un petrus, y me da la media copita. Va a ser genial. Os recomiendo dejaros siempre aconsejar por el sommelier o por el camarero que saben, conocen. Han trabajado desde la cocina y desde la propiedad en las armonías con los vinos y los platos que se sirven siempre en un restaurante que se respete. Entonces, dejaros aconsejar. Mira, nos ha llamado mucho la atención la decoración tan mediterránea, tan verde, tan alegre de este local. ¿Se la debemos a una chica? Sí, a Marisa Gutiérrez. Al final Marisa es una amiga de toda la vida, que es una maravillosa decoradora, trabaja en la televisión, ha hecho muchísimos proyectos, igual menos conocida que otros. Pero a la vista está que es una maravilla y lo que intentamos fue salir de decoraciones plónicas, que es lo que es ahora mismo todo. Que es muy tropical, que tal, y al final no estamos en el trópico. Estamos en España. O muy minimalista y no, efectivamente. Estamos en España y lo que hay son parras, son hiedras, son hormonas. Y es que ahora que lo comentas, que dices que ha trabajado para televisión, se nota que esto es un escenario, porque nada más entrar, cuando vas a bajar las escaleras y ves que te cubre ese facsimil de árbol, de olmo, de maravilloso, o sea, es todo como una puesta en escena, todo el restaurante se come muy bien y encima estás en un entorno muy agradable, muy acogedor y el servicio es impecable. Porque el servicio en sala es importante, se puede cocinar muy bien, el sitio puede estar muy bien, muy bien el precio, pero si la sala no te ha tratado con cariño, muchas veces no puede. Al final todo va de la mano, todo va de la mano, tiene que ser todo en la cocina, en la sala. Sí, ¿verdad? Al final las personas son como mínimo el 60% del negocio, como mínimo, pero como mínimísimo, y que sea un equipo, y que todo el mundo se dé cuenta que desde el punto de la pirámide hasta la base de la pirámide, que todo el mundo es igual de importante. Efectivamente, efectivamente, y eso se transmite luego a la clientela. Oye, vuelvo contigo, cuando pensaste esta carta, o sea, ¿cuál es tu proceso, cuál es tu proceso, digamos, creativo, sobre qué punto empiezas a darle vueltas a las cosas? A ti depende todo del equipo, de la empresa, de la familia, como somos una familia, somos un equipo, todos aportamos a la carta. No lo basamos solo en una persona, hay que haga todo la persona. O sea, que tienes la humildad de aceptar recomendaciones y... Hay que crecer, y para crecer te tienes que juntar con gente que sabe más que tú. Que sabe más que tú, efectivamente, muy bien. Pero, vamos, yo me quedé alucinada con la carta porque es que es una fusión perfecta, con siempre, al final ese toca mediterráneo, pero como en la cocina del norte, tal. Bueno, tenéis que probar, venid y pedir las manitas de cerdo con bacalabo. Pero, eso era, mira, de morirse, o sea, no comería otra cosa, impresionante. De verdad, fue, yo creo que fue de los platos que más nos marcó. Pues, yo quiero agradeceros a los dos habernos recibido Cocina Francia y habernos darnos la oportunidad de cocinar y de conocer este restaurante que le deseamos una larga vida. Desde luego, está bien llevado. Cuando está llevado por profesionales, se nota que las cosas están pensadas para perdurar en el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César. A vosotros. Y muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a vosotros. Iguala. No, vamos, ¿eh? Bon appétit. Buenos días. Buenos días. Gracias.